Vamos a iniciar la sesión pública de apertura de las ofertas comerciales del proceso IA 612-2011. Referente al seccionamiento de las líneas de transmisión L3, L4, L11 y L12 de 500 KB y ampliación del sector 1 patio maniobra de 500 KB de la subestación margen derecha de la Itaipú. Este proceso licitatorio es uno de los últimos procesos importantes. Que tenemos para completar el conjunto de licitaciones referente al proyecto de implantación de la línea de transmisión en 500 KB desde la usina de Itaipú hasta la subestación de Villa Halles en Villa Halles. Próximo Asunción. Queremos aprovechar para mencionar de la importancia de este emprendimiento. que es un marco fundamental para el país Paraguay, el desarrollo es irreversible con este emprendimiento. Cualquier que sea el gobierno que entre en Paraguay en los próximos 10 a 15 años. Y eso es lo que nos deja satisfechos porque es un legado en el cual Itaipú está participando de forma activa con los recursos del FOSEM. Y como dijimos en diversas otras licitaciones semejante a esta, el Paraguay creció 14.5% el año pasado. Y con este emprendimiento pretende sostener ese crecimiento en los próximos 3, 4, 5 y hasta podemos decir 10 años. El desarrollo para el Paraguay con ayuda de Itaipú es irreversible y eso es lo importante. Bueno, vamos seguidamente a iniciar nuestra sesión pública con la participación de los señores representantes de las empresas. Si se pueden acercar y manifestar sus nombres. Si confirmados son los mismos de la sesión anterior, ok. Si no tenemos que nuevamente efectuar la acreditación. Consorcio ABB Limitada Felipe de Medeiros Notí. Elecno de Brasil. Luciano Zubiria Saola. Elecno Nota. ¿Usted tiene la acreditación de la empresa? ¿Qué podrías facilitarnos para poder registrar su nombre? ¿Pablo César Gaguiar? No sé, pero tengo la acreditación. ¿A luz de la ingeniería? Sí. Se me llamaba Eduardo Greco. Sí. Doctor. Ok, pueden tomar asiento. Los documentos devolvemos al final. Seguidamente vamos a abrir las cajas donde mantuvimos desde la apertura de los documentos de habilitación. La oferta de la empresa no habilitada vamos a volver por favor a colocar en una de las cajas. Bueno, vamos a comenzar por el lado más fácil. Vamos a abrir de la oferta de Alusa. 37.853.416 dólares con 98 centavos. ¿Cuánto hacemos las rúbricas? Vamos a abrir la segunda oferta comercial. La menor entre las tres. Estamos abriendo la oferta de la empresa ElecNordo Brasil. Vamos a mencionar el valor, que es la parte más importante de esta fase. El valor total de la oferta de la empresa ElecNordo Brasil Limitada es de 36.558.860 dólares con 15 centavos. Como es de conocimiento de todos, estas ofertas comerciales pasarán para análisis de la Comisión Específica de Negociación y Juzgamiento de la Itaipú para posterior deliberación. Vamos a abrir la oferta de la empresa Consorcio Isolux Proyectos de Instalaciones Limitadas y Concrete Mix. Gracias. 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 Vamos a divulgar el valor de la oferta comercial de la empresa Consorcio Isolux Concrete Mix. es de 35 millones 352 mil 911 dólares con 96 centavos. Gracias. Isolux. Contactamos la ausencia de la página 309 en la en todas las tres gemeladas, de la oferta en todas ellas entonces vamos a colocar en acta vamos a proceder a la apertura del sobre con la oferta comercial de la empresa del consorcio ABB Santa Rita vamos a dar lectura al valor de la oferta comercial del consorcio ABB Santa Rita 34 millones 680 mil 820 dólares con 0 centavos estamos procediendo ahora a cerrar un juego de copias de las ofertas comerciales para ser lacradas por los oferentes y los representantes apertura de las ofertas comerciales seccionamiento de las líneas de transmisión L3, L4, L11 y L11 500 KB y ampliación del sector 1 patio de maniobra 500 KB de la subestación de la margen derecha de Iteipú proceso licitación pública internacional IA 612 a los 15 días del mes de diciembre de 2011 en las dependencias del centro de recepción de visitas de Iteipú localizado en Hernandarias Paraguay se inició a partir de las 14 y 30 de Paraguay 15 y 30 de Brasilia la sesión pública de apertura de las ofertas comerciales sobre B de la licitación pública internacional IA 612 ION 11 con la presencia de los integrantes de la comisión de recepción de la Iteipú y los representantes de las empresas participantes todos identificados al final de este acta dando cumplimiento al subitem 2.9 del pliego de bases y condiciones se informa a los presentes que esta sesión es el acto formal de apertura de los sobres B que contienen las ofertas comerciales que fueron recibidas el día 10 de noviembre de 2011 de los oferentes que fueron habilitados y que el juzgamiento de las ofertas es de responsabilidad de la comisión específica de análisis y juzgamiento y negociación de la Iteipú posteriormente se inició la apertura de los sobres B que contienen las ofertas comerciales la comisión de recepción de la Iteipú verificó la numeración secuencial de todas las hojas de cada uno de los ejemplares de la oferta siendo facultada la posibilidad para que esa inobservancia fuese suplida de acuerdo al ítem 292 letra B que resultó necesario ser realizado por el representante Joaquín Guandarias Torres representante legal de El Ecnordo Brasil Limitada y por el representante Felipe de Medeiros Motín representante legal del consorcio ABB Santa Rita fue constatado en la documentación del consorcio del Ecnordo Brasil Limitada la ausencia de las páginas 111 145 277 y 278 en una de las carpetas de copias sin embargo constan dichas páginas en la carpeta original y la otra copia en una carpeta se verifica que las páginas 277 a 296 se repiten y fue solicitado al representante que traslade las páginas numeradas de 277 a 278 a la carpeta de copias que no contenía dichas páginas se verifica que en todos los ejemplos de la oferta comercial del consorcio Isolux Concrete Mix la ausencia de la página 309 el representante del consorcio comunicó que fue un error de numeración secuencial sin embargo la numeración propia del contenido catálogo está correcta se constata que en todos los ejemplos de la oferta comercial del consorcio ABB Santa Rita la ausencia de las páginas 574 y 843 de la misma forma el representante del consorcio comunicó que fue un error de numeración secuencial sin embargo la numeración propia del contenido catálogo está correcta a seguir los valores totales presentados en la planilla de precios conforme anexo 4 del pliego de bases y condiciones fueron leídos y registrados en esta acta por el consorcio ABB limitada Santa Rita Comercio y instalaciones limitadas el valor total de 34.680.820 dólares y 0 centavos por ELEC Nordo Brasil limitada el valor de 36.558.860 con 15 centavos consorcio Isolux Proyectos de Instalaciones Limitadas y Concrete Mix S.A. el valor de 35.352.911 con 96 centavos y para Luz Engenharia S.A. el valor de 37.853.416 con 98 centavos acto seguido uno de los ejemplares de las ofertas comerciales abiertas fue rubricada por dos representantes de ITIPUI y dos oferentes de las empresas presentes siendo que el mismo ejemplar fue colocada en sobrecerrado sus bordes rubricados permaneciendo bajo guarda de ITIPU no habiendo más nada a tratar siendo las 17 horas en punto de Paraguay 18 horas de Brasil la sesión fue cerrada y labrada la presente acta que después de la idea aprobada es firmada por los presentantes de la ITIPU y de las empresas presentes ¿alguien quiere manifestarse? ok después del análisis de la comisión de juzgamiento con relación a la habilitación fue marcada esta fecha de hoy para la sesión de apertura de las ofertas comerciales y es la segunda fase del proceso de licitación del seccionamiento de las líneas el IA612-2011 y tuvimos en aquella oportunidad la apertura de las ofertas de los documentos de habilitación la participación de 5 empresas una de ellas fue inhabilitada que es la empresa Toshiba entonces hoy tuvimos la apertura de las ofertas comerciales solamente de las empresas habilitadas que fueron ABB Isolux y Concrete Mix Elecnor y Alusa y los precios están abajo del precio estimado por Itaipú que era de 41 millones de dólares los precios están oscilando entre 34 millones 680 mil a 37 millones 850 mil o sea una buena diferencia para menos y ninguno de estos precios están lógicamente adjudicados los precios van a ser los valores o sea de la comisión específicamente nombrada para eso el valor es uno de los detalles juntamente con la oferta comercial están todas las explicaciones técnicas y las propuestas de los equipos materiales y requisitos técnicos que ellos relacionan en su oferta que pasa para análisis del área técnica inclusive para ver si atienden aquello que Itaipú había especificado si está dentro de las explicaciones técnicas todas ellas entonces ahí se utiliza el factor precio para poder definir quién es el ganador en este caso imaginemos que todas las cuatro fueran consideradas satisfactorias en lo que dice respecto a la parte técnica entonces gana ABB imaginemos que ABB no entonces pasa el segundo colocado y así sucesivamente hoy mismo estamos cediendo estos documentos a la comisión ellos inmediatamente pasarán para el análisis técnico que llevará su tiempo porque es un volumen relativamente grande de documentos después de esto no se define inmediatamente se habilitan se anuncia un posible ganador y esta entra en la fase de recursos y contrarrecursos que puede llevar este un tiempo siendo optimista esto debe llevar unos 15 días como estamos a final de año tal vez un poquito más si hubiera recursos y contrarrecursos podríamos pensar en febrero bueno tenemos una buena perspectiva el proyecto es muy interesante para nosotros tenemos un interés muy fuerte trabajar con Itaipú y ahora vamos a inspirar la evaluación de la propuesta tenemos un precio bueno y a ver lo que sale toda la parte de servicio está encargado de nuestro consorciado que es Concrete Mix que es una empresa paraguaya entonces yo creo que toda la mano de obra para los servicios de obra civil y montaje será paraguaya bueno la estación de la misma forma de las otras dos ya es margen derecha están transcorriendo muy bien no tuvimos ningún problema los precios fueron abiertos hoy no hubo la inversión de fase que fue la la ventaja de la otra que ya salimos viendo pero ahora un mes después estamos con las informaciones ahora creo que es el proyecto importante lo que está faltando para la integración de 500 kilovoltos ahora estamos solamente esperando la la divulgación final de la comisión algo que tenemos que analizar de verdad no veo ningún problema porque toda la parte de calificación técnica y financiera ya fue hecha entonces nosotros estamos habilitados hoy básicamente una apertura de precios y por las ofertas que miramos acá todas las ofertas están con las mismas condiciones están dentro de las expectativas dentro del budget dentro de todo el proyecto entonces no veo mucho sentido pero de cualquier forma la comisión es soberana puede tomar una decisión nosotros no te digo que vamos a catar vamos tomar una análisis hacer una análisis pero a principio sobre la pregunta es si nos sentimos ganadores una concorrencia bastante briga con bastante briga con precios bien competitivos esperábamos que la BBVS con un precio muy bajo porque ya están haciendo obras en la subestación de Villarayas entonces tiene una ventaja sobre los otros concorrentes porque conocen el sitio ya tienen una estructura fixa entonces ya salieron con esta ventaja esperábamos que sería una estación con bastante competitividad como fue a Lusa es una empresa de área de energía con más de 50 años en el Brasil hoy es la concesionaria privada la mayor concesionaria privada de línea de transmisión con casi 5.000 kilómetros de línea en el Brasil de 5.500 KV 230 KV tiene hoy 5 usinas hidrelétricas con casi 430 MW de potencia una empresa que ya está bien estabilizada en el Brasil abrimos un escritório en Argentina un en Perú en Chile estamos haciendo obra en Costa Rica y pretendemos también entrar aquí en Paraguay bueno esta es una etapa normal una etapa más a pasar dentro del proceso hoy se han leído los precios nuestro precio no es el más barato pero está dentro del rango que nos permite ser competitivos de tal manera que ahora pues la comisión de Itaipú debe de analizar las ofertas y definirá cuál es la que es más interesante para ellos en todo caso el precio es importante pero es sólo un aspecto más a analizar dentro de cada oferta también pesa el aspecto técnico de cada uno y la composición de la oferta en cuanto a de dónde vengan los materiales y los servicios si son del Mercosur o son de países del exterior nuestra nuestra oferta en ese aspecto contempla la máxima cantidad proveniente del Mercosur y ahí estamos bien posicionados depende de lo que hayan puesto los demás pues tendremos posibilidades o no y depende por supuesto de lo que decide la comisión de Itaipú de Itaipú